El cuento siempre ha sido para mí un atributo sin igual Roswell Cabaret Night es una noche más o menos dedicada a los clásicos del teatro musical donde está ambientada el estilo cabaret usualmente es una obra que está hecha para hacerse en bares porque es un espectáculo al estilo de los bares de Nueva York el espectáculo tiene invitados especiales que son invitados que suben al escenario a hacer una especie de número con la host pues yo no me queda nada más que invitarlos cordialmente a que nos acompañen a nuestro Broadway Cabaret Night Gold una edición especial para el Festival Expresivo Invita aquí en Teatro Expresivo los días 16, 17 y 18 de junio no se lo pierdan que va a estar muy bonito, muy recomendado sobre todo si te gusta el teatro musical así es el canto y su alegría tecnia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!